Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Este es el Torichavik Gamer, estamos aquí en FIFA 16 y toca más modo carrera manager con el Borussia Dortmund, ya que queda poquito de esta temporada ¿vale? Vamos a acabarla y, bueno, tenemos partido contra el Borussia Mönchengladbach ya ha pasado una semana completamente así que ya juega los titulares y, bueno la final de copa ya sabéis que la van a jugar los suplentes, la Europa League la final, los titulares y, simplemente, chavales, pues bueno queda deciros que el Borussia Mönchengladbach y el Hamburgo, pues bueno se intentará ganar los partidos, ¿no? pero tampoco, la verdad, ya la liga ya me ha decepcionado bastante, ¿no? porque con todo el trabajo que he hecho y todo, para luego perder, ¿no? pues, en fin, yo que sé dejarme puntos en partidos que no me debería haber dejado, ¿no? Vamos a darle a Piz en lo que quiere, ¿vale? el presupuesto que él quiere ese, ahí está, y bueno para el primer equipo, vale, perfecto así renueva y luego lo podemos vender, ¿ok? en la siguiente temporada porque en la siguiente temporada quiero hacer algunos cambios como, por ejemplo, meter esa banda de marcos, ¿vale? y seguramente que el equipo pues mejore muchísimo con ese cambio y algunos otros cambios más que llegarán, ¿vale? incluso la vuelta de Reus porque hice hace poco un... en el tweet hice una votación, ¿vale? y salió que... que quería que volviera Reus y lo intentaré, ¿vale? lo intentaré así que... bueno, venga vamos allá, vamos a ver partido contra Reus en Mochenglava, ¿vale? en leyenda, como ya veis el usuario todo al 50 como siempre y... nada más, chavales simplemente dar al partido y bueno, esperar a ver si el... el Valle de Muniz pues bueno, falla o algo, ¿no? el Valle de Muniz no está, vale, por ahí aunque nunca sale, tío esto, o sea, nunca sale en fin, bueno, da igual ajustes de juego pero espérate porque es que... creo que tengo el idioma... ah, vale, el idioma está en español vale hay que cambiar el idioma, ¿vale? para hacer un poquito la gracia en Ultimate Team porque estaba hablando por Sky y... y yo estaba en plan hablando inglés, tío haciendo el gilipollas en verdad y... o sea, estaba con un amigo, ¿vale? en el Sky entonces estaba yo haciendo el gilipollas y me dio por hablar en inglés y digo, ahora pongo los comentarios en inglés y todo tengo que ver si va a estar en inglés ahora y me cago en la leche, ¿eh? yo prefiero a Paco González y a Manolo Gama aunque bueno lo que haré, chicos yo creo que en los siguientes modos carrera o lo que sea será en cuanto... eh... digamos en cuanto, por ejemplo cambio de liga me vaya a la liga alemana pues poner los comentarios en alemán o si me voy a la liga inglesa poner los comentarios en inglés ¿no? en fin yo que sé hacer ese tipo de cosas, ¿no? que... que pueden quedar bien pueden quedar bien de fondo y no estaría nada mal, ¿vale? y conocer otros comentarios aunque no entienda una mierda pero bueno conocer otros comentarios y yo que sé vamos a ver el Bayern a ver cómo lo hace, ¿vale? no nos vale que el Bayern empatara necesitamos que pierda y nosotros ganamos uno de estos dos partidos que quedan, ¿vale? bueno, tendríamos que ganar los dos y que ellos perdieran uno de los dos, ¿vale? así que bueno vamos allá aunque dudo muchísimo que el Bayern pierda y que yo vaya a ganar estos partidos, ¿no? porque ya estoy... ya os digo me acabo de levantar estoy medio sobado por la mañana nunca estoy fino el primer partido del día también no he jugado nada al FIFA y bueno vamos a ver cómo sale hoy la cosa vamos a ver si contra Bruxia hemos hecho clavar pues bueno nos podemos llevar una victoria en liga lo importante es pues bueno conseguir la victoria si se puede y ya está lo voy a intentar vamos a ver pero no es la misma ilusión que tenía, tío de ganar todos los partidos ojito, ¿eh? madre mía ¿dónde ha pegado el pase? si era para Neymar era para Neymar ese pase, ¿eh? madre mía no sé a dónde he enviado el pase, tío venga vamos ahí tranquilamente, ¿eh? hay que tener cuidado con el Bruxia que se ve que tocan mucho el balón te meten ahí un pase bueno y la lían, ¿eh? uf eso ha sido córner, ¿no? sí, córner se va córner vamos a ver el córner a ver si podemos salir a la contra o algo después de este córner otro córner, tío madre mía con los córner, ¿eh? estamos apañados con los córner, tío otra vez van a hacer la misma uah y se le lleva, tío venga, bien, bien te le estoy aquí venga, vamos a ver vamos por ahí abajo, ¿eh? a lo mismo la pillo y tengo suerte no, no, no la voy a coger se va afuera joder, porque me ha empujado aparte, tío pero no llegaba, creo, ¿eh? creo que no llegaba así que no pasa nada venga, vamos a ver, ¿eh? por aquí nada vamos por aquí abajo tampoco ojito tampoco madre mía vale, vale aquí abajo vale cuidado con Shaka este ojito Tonga Hazard uy, no puede ser, tío en fin 0-1, tío la liga no es lo nuestro, ¿eh? no es lo nuestro la liga, tío no es lo nuestro en fin ya no me voy a cabrear, tío ya es que ya visto lo visto la liga no es para mí, ¿eh? llegamos esta forma voy a intentar remontar, tío si no estoy haciendo nada en el partido por ahora vamos a ver vale vamos a jugar en ofensiva bien pisa aquí vale 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 anda, tío escucha dónde la envían ahí, Martí tío qué mal tiro, ¿eh? aunque sea con la pierna mala y ese ahí yo qué sé un poco ay, ay, ay qué buena wow, tío muy difícil de irme que no sé por qué no presionan dos, tío presión de equipo y presión intensa a ver si presionan un poquito más mis jugadores, tío hay que jugar tranquilo, tío mientras que te gana yo el balón no hay que desesperarse, tío aunque toquen mucho vamos a seguir tranquilamente es lo que hay o sea si quieres jugar en leyenda ya sabéis que en algunos partidos te van a tocar mucho el balón a lo mejor no te entra el balón o la portería a lo mejor te hacen alguna jugada que dice madre mía yo qué sé yo qué sé pero es lo normal, ¿eh? si juegas en leyenda pues te riegas algunas cosas que son las que suelen pasar habitualmente ay, feo de mí venga, vamos a ver si tocando el balón tío jugando poquito a poco no sé yo me voy a poner ultra ofensiva o sea ya me la voy a jugar, tío porque si yo pierdo hoy ya sería matemáticamente campeón el Valle de Muni si, el Valle de Muni por lo visto no ha marcado, ¿sabes? vamos a ver o algo desescuchado, ¿eh? o no sé no sé si he sido yo o lo ha dicho madre mía gol, 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 gol eso sí que es un gol ya está es lo que hay el electrónico joder joder venga, tío un chico me la tapa madre mía como la ha tapado estoy dejando mucho hueco con defensa con defensa ahora joder, tío joder, tío mira que no me llegue ese pase tampoco joder Venga, tío Madre mía Madre mía Ay, qué pena, tío Ay Me he malo carrera, tío Árbitro Madre mía El árbitro, tío El árbitro El árbitro que está Yo qué sé, tío Vamos a ver, venga Pero pégale a V, tío Ay, fuera de juego encima, tío Hay que jugar así, tío Ultra ofensiva y ya está Es lo que hay Ay, va a ser imposible marcar un 3-0, eh Venga, vamos a ver Habitar de este encuentro en el pintoresco Sagnal y Duna Park Y vemos todos como ambos equipos están preparados para jugar los 45 minutos Madre mía La acción del defensa evita problemas al portero Joder, qué pena Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso Uf, venga, buena, buena, buena Mamellán aquí Buena, bueno, Mamellán y todo el equipo, bien Buena jugada Venga, vamos, uno o dos, eh A ver si puedo marcar otros dos goles, tío Venga, vale, vale Venga, bien, buena Buena robada aquí ¿Qué hago yo aquí ahora? Uf, tío, qué fácil No Le he pegado, tío Oh, qué buena, Jalil, lo veo aquí cortando, madre mía Ha sido buenísima, eh Uf, qué pena Oh Madre mía, vamos Neymar Madre mía, tío Vaya jugada más extraña, tío Que, que O sea, no piensas que vaya a marcar en ningún momento, eh Fíjate, se pasa, yo solo quería dar mi guitarra Que se metía bien Y de pronto viene a Neymar Aquí la roba y le pega, ¿vale? O sea, dos, dos Madre mía En fin, cuando se juega tranquilo, tío Mira, salen cosas que Que flipas, tío A ver, hoy parece a lo mejor que puede estar la suerte de mi lado, eh Lo mismo está la suerte de mi lado Y me hago un tercer gol Que gana el partido, eh Ojito con eso Si remonto un 2-0 Uy, uy, uy Aquí esto Ya está Uf, buena, 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 teletegue Bien ahí No, no cambio ni la ultraofensiva, eh O sea, sigo jugando al ataque Madre mía, ese balón como le cae a este ahí de gratis Vale, venga, vamos a ver por ahí Por el medio ¿Llego yo? Sí, sí, sí Qué buena Qué buena, pues va Madre mía No puede ser, tío Venga, chaval Madre mía Mictarian Qué poco ha faltado, tío Para el tercer gol, eh Lo he tenido ahí en esa jugada Lo he tenido pero completamente, eh Madre mía Desde que he puesto otra ofensiva ha cambiado esto muchísimo, tío Vamos a ver Vale, se pasa ahí Uy, qué pena Venga, vale, vale Seguimos, eh Ay, qué pena Se me ha ido ahí Uf, venga, vale, vale Voy a hacer cambios, ¿vale? Voy a hacer cambios, chavales Vamos a meter en el centro del campo más ataque Vamos a quitar a Jalilov Vamos a poner a Bacali Vamos a quitar a Irving O sea, vamos a quitar a Castro Vamos a meter a Irving Y, eh Martial No lo voy a meter, ¿vale? O sea Prefiero jugar con los titulares Esos que tengo ahí arriba Y nadie El equipo sí Con post banner Mira, he hecho, ¿vale? Aquí Ajustes Ajustes de juego Que se me ha caído la capturadora, ¿vale? Cómo no Se me va a caer Aquí todo a 50, ¿vale? Y aquí la hace peor 50 también, ¿ok? Venga, vamos a ver Venga A ver, que no sé si me la llevo, eh Vale, sí, sí Me la llevo con Bacali Venga, buena esta con Bacali Ojito el pase ahí abajo Para Neymar ¡Ay, qué pena! Ahí se la para, tío Con lo buena que ha sido, tío Ojito por para el centro Por poco Llego con Gallagher Lo menos con el empate No hay nada decidido aún Vale Penalty Me cago en la leche, tío ¡Ay, el pase ahí abajo! ¡Ay, madre mía! ¡El corte, el corte, el corte, el corte! ¡Eso es! ¡Uf, madre mía! Cómo he tenido como veis el balón rápido ¡Uy! Venga, venga Está muy cerrado ya esta gente, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh, árbitro! ¡Joder, árbitro! ¡Uf, madre mía! Y aún puede ganar cualquiera ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Pero qué dice! ¡Hostia, tío! ¡No puede ser! ¡Qué mejor no lo puedo hacer, tío! ¡Venga, tío! Si hubiera caído el rebote ahí, tío ¡No, el pase era para Pobá! ¡Joder! ¡El pase era para Pobá, tío! ¡Madre mía! ¡Ya no puedo más, tío! ¡Lo he intentado, chicos! ¡Lo he intentado! ¡Pero no se puede más! O sea, es casi imposible poder meterme ahí Y hacer... ¡Uf, el gol, tío! ¿Cómo queda el Valle? ¡Cero tres! En fin, por nada El Valle de Múnich campeón de liga, chavales Ya no tiene interés para nada Subir el... El último partido, ¿vale? Contra el... Contra el Hamburgo Así que, bueno Hemos perdido la liga hoy, chicos Lo hemos intentado Lo ves Es que ni tranquilamente ni nada O sea, no... No sé Últimamente el equipo en liga Ha estado muy mal No hemos podido hacer nada, tío Yo lo he intentado con mucha ansia Intentar ganar ese partido Para ver si salía algo Va a Cali y sube al nivel 80 O sea, que eso está muy bien Y bueno, nada más, chavales Simplemente, pues, esperad a ver lo que pasa Y vamos a ver la Europa League, ¿vale? La final de Copa Este partido contra el Hamburgo Sinceramente... Oferta de contrato de Pisa aceptada El partido contra el Hamburgo Lo voy a... A pasar hacia adelante, ¿vale? Campeón en el Valle de Muni Así que, felicitaciones al Bayern Aunque le hayamos ganado en su estadio y todo Pero bueno, a veces pasa eso, ¿no? A veces pasa este tipo de cosas Vamos a poner el equipo suplente Ahí está Y vamos a darle a simular partido, ¿vale? Y nada, que juegue el equipo suplente Este partido, el último partido de Liga Vamos a ver si en la siguiente temporada Bueno, es que en la siguiente temporada Si me quedo en el Bruxia Dormo Lo que voy a hacer es... Seguramente Me fiche algunos jugadores, ¿vale? Y intente ganar la Champions Y la Bundesliga, pues, intentaré ganarla también Pero vamos a ver lo que pasa Uno, dos, ganar el último partido O lo han ganado mis jugadores Así que, bueno, mira, los jugadores ganan el partido Así que... Todo mal no ha estado, ¿no? Por nada, chicos En el siguiente episodio, ¿vale? Final de la Europa League Contra el Galatasaray Esa final sí que va a ser interesantísima, ¿vale? Y la vamos a tener a tope aquí Y, bueno Yo creo que... Una final, ¿no? De Europa League Yo creo que va a ser muy diferente Que a estos últimos partidos de Liga Que la verdad es que han sido un poco mierda Y ya está, ¿no, chavales? En fin, a veces pasa ese tipo de cosas Y ya está Los últimos partidos de Liga han sido malísimos He mantenido unas buenas victorias Durante la Liga He quedado al final segundo He conseguido 12.000... O sea, uy 12.000... 12 millones, ¿vale? Y, bueno Ha estado bien 12 millones por la Bundesliga Pues no está nada más, ¿no? Pues nada En el siguiente episodio Empezaré aquí, ¿vale? En donde estoy ahora mismo Empezaré aquí Y nada más Aquí corto, ¿vale, chavales? Así que yo espero que haya gustado este episodio Dale a like si quieres animar Para la final de Copa Alemana, ¿vale? Y nada más Deja tu comentario si quieres Y nada más Un saludo y hasta la próxima Adiós Adiós